Muy buenos días a todos, gracias por la visita. He tenido varias reuniones con el diputado José Chic y el diputado Aldo Dávila y representantes de las diferentes comunidades de las áreas que ustedes históricamente han habitado. Entendemos la problemática, definitivamente, porque ustedes ya estaban ahí cuando se declararon áreas protegidas las diferentes comunidades que ustedes habitan. He explicado también con los representantes de ustedes que, a raíz de eso, el Estado les ha negado el derecho incluso a los servicios básicos, como la energía eléctrica, la salud y la educación. Y esas circunstancias violatorias a los derechos humanos no pueden continuar. Definitivamente. Y la disposición de esta presidencia junto a los integrantes de junta directiva es devolverles el derecho que históricamente les corresponde a cada uno de ustedes bajo el entendido que el bosque, la flora y la fauna en medio de la cual habitamos debemos nosotros generar las condiciones para ser los principales guardabosques. Porque eso es vida, eso es salud, eso es cuidar nuestro medio ambiente.